Los búhos y las lechuzas son especies de aves rapaces nocturnas que han sido históricamente perseguidas, ya que la literatura universal y el folclor popular las ha relacionado siempre con la hechicería y con malos presagios, haciendo que muchísimas personas las llamen brujas, aves de mal agüero o incluso mensajeros de la muerte. Esto no solo ha llevado a que estos animales tengan una pésima reputación, sino que también los ha hecho víctimas de toda clase de maltrato. Ahora, debemos tener en cuenta que todas estas ideas son solo mitos y fantasías que nada tienen que ver con la realidad, pues estas aves al ser carnívoras y controladoras de especies menores, como roedores, serpientes o incluso otras aves, son fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Así que ya sabes, la próxima vez que veas o escuches a un búho o una lechuza durante la noche, no te asustes, por el contrario, admírala de lejos y ten la seguridad de que no te hará daño. No te asustes, por el contrario, no te asustes.